Hola, hoy nuestro tema es Shih Tzu. Todo el mundo tiene una pregunta sobre qué es Metaverso y NFT Marketplace. Y cómo Shih Tzu, Exchange Liderara, la comunidad de monedas de memes dentro de NFT y Metaverso. Además, muchos usuarios están preguntando en la plataforma de redes sociales en línea por qué el Metaverso de Shih Tzu podría ser la próxima gran oportunidad para nosotros. Por lo tanto, una manos a la comunidad de Metaverso más grande del universo Shih Tzu Exchange hoy con nosotros y veamos cómo Shih Tzu Exchange conducirá nuestro futuro a la plataforma de ganancias de la próxima generación. Como saben, Shih Tzu es una de las monedas de broma más grandes del mercado. Unos días antes y ha creado un gran revuelo en el mercado. Cómo Shih Tzu, Exchange Liderara, el mismo papel con la nueva migración de NFT y Metaverse con la moneda Shih Tzu Exchange Meme. ¿Por qué todo Shih Tzu necesita un Shih Tzu? Y esto es una realidad. Ingresemos el mundo de la comunidad 1 Trillion Dollar Shih Tzu Metaverse hoy y transformemos su propiedad digital con CTZ, U-Token, NFT y MemeCoin. Es hora de trasladar su activo digital a Shih Tzu Exchange. Una sea la comunidad más grande de Shih Tzu Exchange Metaverse hoy. Y siga todas las plataformas de redes sociales para obtener una actualización instantánea. Todo Shih Tzu necesita un Shih Tzu. Creamos el Shih Tzu Exchange Metaverse Universe con una poderosa misión en mente. Llevaremos NFT y la plataforma Metaverse a los usuarios de todo el mundo para recompensar a los titulares de tokens con ingresos pasivos en CTZ, U-Token. Misión Shih Tzu Traemos a más de millones de usuarios a CTZ, U-Token, Metaverse. El token Shih Tzu Exchange impulsa la adopción masiva de NFT-Minting Metaverse mediante capacidades avanzadas. CTZ, U-Token, será la única moneda de todo el universo pagado en CTZ, U-Token. Escaneos, licencias, NFT y todos los pagos en cualquier dirección. Shih Tzu Exchange tiene como objetivo cambiar. El mundo a través de esfuerzos financieros, técnicos y perspectivos, poblando en última instancia a la próxima generación. ¿Qué son los NFT de Shih Tzu? Los NFT de Shih Tzu Exchange son activos digitales únicos creados. En la red avanzada de la cadena de bloques de Shih Tzu, pueden ser de todo, desde artículos de juegos y arte digital, hasta artículos deportivos de conexión y activos del mundo real. Dará vida a sus NFT a través de una interfaz simple. Los enviará a través de códigos Q-Re y les dará utilidad utilizando herramientas que lo hajen sentir sin esfuerzo. Shih Tzu Exchange luego, su papel en el universo metaverso real. Estamos creando la base de datos más grande de objetos escaneados y personas que el intercambio de Shih Tzu hará la revolución y transportar al mundo al futuro. Metaverse para inversores, usuarios y beneficiados. El Shih Tzu Exchange token es una criptomoneda de moneda MIM descentralizada que jugará un papel importante en la evolución de la plataforma de juegos Shih Tzu NFT, minting y metaverso para la plataforma de licencias. Los negocios principales de Shih Tzu Exchange incluyen videojuegos, licencias y blockchain. El equipo de Shih Tzu se centra en la creación de valor mediante la expansión e integración de cada uno de estos negocios bajo el liderazgo de nuestra comunidad central. Shih Tzu Exchange no es solo un simple token de MIM, es un ecosistema de blockchain basado en monedas de MIM avanzado que migra el protocolo Shih Tzu NFT Minting Metaverse. El universo de intercambio de Shih Tzu también está decidido a avanzar hacia el mercado NFT de próxima generación basado en los amantes de los animales, el artista de los animales, incluido el apoyo a los amantes de los animales en su ajo de rata futura. Si has visto la locura alrededor de Shiba, eso se volvió completamente loco, pero el token Shih Tzu Exchange tiene un gran futuro para todos los amantes de las monedas MIM. Shih Tzu Exchange también está comenzando a hacer que la colaboración entre las dos partes en el trabajo preliminar de NFT creara un impacto poderoso en el cambio de las vidas de los animales y las de los amantes de los animales, creando un lado mejor y más ecológico. Gracias por ver chicos.